No levanten el bolígrafo del papel, por muy incómodo que sea. No paren, no corrijan, no controlen, escriban. No hay nada más peligroso que un escritor motivado. Me parece un quillé. Aguantá, falta mucho todavía. No pares, ¿eh? Más, 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 más. Eso, ahí. Es posible que un autor no esté toda su vida preso de una misma pregunta. Envuelto en la misma tormenta. Lo único que sé es que termina así.